Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Melo, yo soy Paul Machin, y acá Surge, que más gente, bueno bienvenidos a un nuevo debate en Animal, hace rato conocíamos esto, pero creo que la ocasión no amerita, tenemos algo bien controversial que sucedió esta semana para aterrizar de alguna vez en el tema central de esto, bueno tenemos dos polos digamos de pensamiento, están los Team Hot Dog y Team Estrellas Michelin, Team Balvin, Team Residente, pero para entender esto hay que irse un poquito a de donde sale toda esta discusión, resulta que el señor J Balvin diciendo que los Grammy como que un poquito se nutrían del género urbano para ganar audiencia pero que no le daban el respeto y la exposición que se merecía como a nivel de participación en las premiaciones en sí mismas, en las nominaciones, e invitó a un boicot a los premios Grammy para que los artistas grandes del reggaetón no asistieran a la ceremonia, a lo cual el señor Residente contestó con una serie de argumentos desde mi perspectiva bastante razonables con respecto a eso y era que pues como que en primer lugar había muchos artistas del género nominados y sobre todo artistas nuevos que no habían estado nominados en el pasado a los cuales pues como que J Balvin, según Residente, según la perspectiva de Residente, J Balvin cometía una atribución grandísima al querer como tal vez negar la oportunidad de que otros fueran y un montón de cosas desde su liderazgo pues como que negarles la posibilidad de recibir ese privilegio de que estábamos nominados y por otro lado que el hecho de que el señor Rubén Blas se le está celebrando como su vida artística en esta ocasión y hace una metáfora que es la metáfora central de toda la discusión y es que le dice mira, tú eres o tú haces lo que hace un carrito de hot dogs y no te confundas, los hot dogs le gustan a todo el mundo, los hot dogs son maravillosos pero tú no puedes pretenderte ganarte una estrella Michelin con un hot dog si, decía, cuando la gente quiere comer algo más profundo o quiere tener una experiencia más profunda con la comida va a un restaurante de estrellas Michelin y a lo que termina rematando en una posición tal vez un poco más ecléctica diciendo, si tú quieres ganarte una estrella Michelin tienes que o montar un restaurante o hacer unos hot dogs que se merezcan una estrella Michelin y este es como el punto central de toda esta discusión entonces bueno, hay varias cosas bien interesantes y es el por qué empieza el conflicto justamente lo que hablábamos de que Balvin puede saludar los Grammys y todo ese tema eso pasó sencillamente porque le salió de los cojones, es una opinión que además hay algo bien interesante y es que el año pasado el señor Drake hizo lo mismo Drake a su vez también se quejó por el mismo motivo y por la misma razón y es que para explicarle un poco a la gente, los Grammy son los premios de la academia los premios de la academia no son los premios de la cultura popular, ni son los premios de la gente no es nada de eso, los premios de la academia básicamente se basan en un montón de personas que pertenecen a ella misma y tienen ciertos votos y cierta voz para poder elegir año tras año a sus favoritas, sus canciones favoritas hay algo que es importante, los premios Grammy funcionan de una manera parecida a los premios Oscar ambos son premios de la academia y para pertenecer a la academia de la música o de las artes de la grabación no me acuerdo como se llama puntualmente la academia ese tiene ciertos requisitos, digamos por ejemplo Sergio y yo al haber sido diseñadores de carátulas, de discos que se imprimieron físicamente ya por eso creo que tenemos la posibilidad de inscribirnos a la academia para eso creo que hay que pagar un dinero, mejor dicho ¿y qué pasa? yo siento que ese argumento que da Nick que son premios de la academia, no son premios a la mejor música que es como la gente entiende a los Grammy en la cultura popular la gente cree que los Grammy son los premios a la mejor música porque así está codificado en la cultura y es como si tú haces música tienes que aspirar a ganar un Grammy pero por la misma razón que dice Nick y por cómo funcionan estos premios estadísticamente lo más obvio es que haya más gente viva que haya pertenecido a la industria musical en todos los tiempos que no pertenezca a la actualidad de la música ahora hay otro punto y es que los votos de los miembros no valen lo mismo hay miembros cuyos votos valen más que otros dependiendo de la cantidad de galardones que han tenido dependiendo de la cantidad de nominaciones que han tenido certificaciones, un montón de cosas y esto lo que dice Manu es verdad tiende a ser de que la gente que tradicionalmente ha hecho música en la historia y que está viva tenga pues un peso mayor al de la gente actual yo quiero plantear una cosa como para ya aterrizar un poquito más directamente al problema de lo que estamos hablando y es que para mí todo lo que está pasando simplemente le da más importancia a los Grammy la verdad, o sea, que se genere esta polémica que Valvin le da tanta importancia con sus plataformas de comunicación a ese asunto, que Residente conteste y que pues mucha otra gente se haya unido como a este hablar un poco de ese asunto simplemente hace que los Grammy sean cada vez más relevantes de la vida de hoy que de hecho, yo quiero centralizar algo que es, espera, termino mi punto para dar ahí como una inquietud que yo tengo frente a esto y es que he visto muchas acciones como de bloqueo pero ninguna acción propositiva totalmente ninguna acción de no, pues vamos a crear nuestros propios premios o vamos a hacer algo diferente a lo que está pasando las acciones siempre han sido de bloqueo de no, entonces no vayamos o no hagamos entonces no, sin Grammys no hay y a mí me parece que simplemente ha vuelto más importante a los Grammys y como que va un poco en contravía de la misma filosofía que están planteando muchos artistas y como para cerrar esa conversación y bueno, puedes terminar ahorita con lo que tú digas es que concretamente sucede algo y es que los Grammy a ver, son premios de la academia como ya dijimos de un selecto grupo lo que alega Balvin es que los reguetoneros no tienen el mismo poder el mismo poder de decisión los mismos pesos de votos por ende va a ser más difícil que un reguetonero gane porque el voto de un reguetonero no vale igual al de un productor de antaño en ese sentido sí, y así funciona ya, exacto así funciona así es que es pero entonces lo que dice Balvin es como pero entonces nos invitan porque necesitan atención porque nosotros estamos vigentes y los ojos están sobre nosotros y pues para eso nos nominan pero no para que ganemos pero eso ha pasado siempre siempre se ha invitado a los artistas pop a los artistas relevantes del momento a los premios Grammy porque nadie cuestiona su importancia para que la gente lo entienda es un club es un club básicamente es un club y es un club de la gente de la academia entonces ahí con respecto a lo que dice Serge yo que digo si Farruko Ozuna Anuel Balvin Bad Bunny Karol G la gente que tiene el peso duro en el género urbano el alfa ponen de un par de millones de dólares cada uno el top 20 y acumulan no sé 40 millones de dólares con esa plata hermano unos premios los higueputas claro quien sabe si con el nuevo prestigio no pero por algo se empieza pero bueno sí el prestigio pero y la tensión tú cuáles premios crees que va a querer ver la gente pero entonces ahí hay otro punto hay otro punto y es que ya existen unos premios para esto que son los billboards por ejemplo y lo dijo Residente en su argumento y hay algo en lo que sí le compro el punto a Residente y es que él dice huevón cuando en los billboards usted ve nominadas bandas de rock cuando usted en los billboards ve que me nominen a mí cuando en los billboards usted ve aproximaciones de otro tipo de arte al que no está pegando pues comercialmente hablando nominados allí o sea es tan complejo en los billboards que por ejemplo Morat fue creo que creo que fue como Morat pero no sé si fue en los billboards o en los nuestros uno de sus premios fue nominada como mejor banda de rock claro y no se va a pagar rock sí pero es que ya no hay bandas de rock es que sí hay bandas de rock sí hay bandas de rock sí hay bandas de rock no es otra Diamante Eléctrico está nominado a cuatro premios Grammy entre esos canción del año en ese momento bueno canción del año total canción del año ok ok pero bueno yo creo que a ver hay que fatiguesar un poco más desde el asunto del reggaetón porque pues el rock digamos que es otra vuelta completamente distinta y es como está el punto balvinístico del asunto y es decir porque él ni siquiera estaba de alguna forma u otra exigiendo que lo nominaran más sino estaba pidiendo más reconocimiento a los artistas urbanos yo siento que este año igual hubo un reconocimiento hubo mucho reconocimiento y me parece que ahí es donde yo entro como como en una duda interna es decir fue realmente acotada esa intervención que hizo Balvin para este año en otros años creo que sí ha sido como que se ha habido como un left out de los artistas urbanos pero este año pues yo sentí un pues más un miti miti un mix es entendible que también no todo pueda ser reggaetón porque es que la música no solamente es reggaetón y pues el arte musical se define de diferentes formas digamos lo que pasa en la música regional es gigante también en México hay otros fenómenos muy grandes y sobre todo las sensibilidades de los miembros de la academia tú no puedes esperar que un montón de adultos mayores de 50 para arriba todos sean fanáticos de un género que no entienden hay una cosa que me parece culturalmente que yo lo hablaba ayer con Manu muy importante para los premios Grammy y es que hacen que se impulse la cultura artística de la música porque si premias entre comillas pues como la verdad siguiente poniéndome un poco de ese lado solamente los hot dogs que es pues el producto que puede consumir todo el mundo estás olvidando también esas propuestas que están llevando la música del género a un siguiente nivel claro como cuáles son esas propuestas no sé como en su caso lo que pasó con Rosalía con lo que está haciéndose tangan ahorita de mezclar fusiones de músicas de pronto que cogen cositas del urbano del flamenco que se yo de otros lados me parece que sí es importante también que existan los premios que de alguna u otra forma validen que están abriendo exploraciones artísticas de gente porque la música urbana no es la única que existe exacto no es la única que existe y la música en general en general la música no solo la música urbana sino la música necesita avanzar y que hayan unos premios que de alguna u otra manera inviten a las personas a enfocarse en el arte que es como un poquito tal vez algo que no sea tan hot dog cero sino más más estrella Michelin pues implica que pues va a haber una competencia dentro de los Grammys hacia que hayan tal vez propuestas más propositivas que es donde tal vez yo personalmente siento que Balvin por lo menos dentro de esta última etapa no ha sido esa persona que haya demostrado eso que artistas como de pronto Bad Bunny que tiende a ser una persona muy comercial pero también con una propuesta artística ha intentado acercarse más y los Grammys pues le han dado la razón desde ese lado entonces los artistas colombianos han estado muy tirados hacia el pop y hacia generar producto masivo que no es que esté mal me parece perfecto me parece una chiva porque hace que nuestro país sea gigante en la música y pues todo el mundo el mundo entero nos consuma y pues se vuelve una vaina gigantesca pero pues también hay que entender que falta exacto hay que asumir las consecuencias de eso y es como pues de alguna u otra forma en este momento hay que decirlo nuestro país nos está impulsando la música a un siguiente nivel dentro de esa parte artística como que ya llegó a su tope ya llegó como a su bottom line y de pronto nuevos artistas como si lo que está pasando con Camilo de pronto lo que está pasando con Fade con otro tipo de artistas con propuestas más diferentes a ese macro consolidado que ya existió pues empiezan a tener esa oportunidad de empezar a ser nominados si hay hay que decirlo y es que a ver la palabra central para mí de todo de todo este asunto es el asunto de las credenciales que es una credencial algo que te acredita para ser importante dentro de un colectivo de gente si yo soy más importante porque tengo un Grammy o yo soy más importante porque pegué la canción más grande de la historia lo que sea y que pasa los premios para mí son acreditaciones cualitativas porque las acreditaciones cuantitativas no hay necesidad de de certificar sí porque es como tú te metes a YouTube y ahí ves los números tú vas a un show y metes 50 mil exactamente y eso es y eso es cuantitativo y ahí está entonces qué pasa cómo medimos lo cualitativo que es algo también importante a mí sí me parece que hacen falta sitios donde se premien lo cualitativo de otra forma sí porque porque digamos la academia premia desde una perspectiva necesariamente tradicionalista de la música ¿por qué? porque la academia está formada por gente que fue importante no sólo actualmente sino en las décadas pasadas y hay muchas de esas visiones artísticas y culturales que con toda honestidad ya no son relevantes para la cultura pop del siglo XXI entonces ¿cómo podemos tener de pronto unos premios cualitativos que pertenezcan más a la cultura actual? yo no sé cómo funciona normalmente el asunto de la cantidad de gente que esté dentro de los Grammy como curadores como las personas de la academia pero pues siempre en mi opinión debería haber un asunto un poco más equitativo frente a la juventud y la adultez como que está bueno contraponer de pronto ese tipo de situaciones porque pues si son solamente personas que están muy sesgadas así que un rango de gente pues se va a terminar olvidando también cierto pues lo que está pasando en el momento la cultura de la actualidad digamos podría haber una cosa que sea el género nuevo y de pronto la guaracha o algún artista guaracha podría ganarse un Grammy por haber traído un nuevo género al pan y ahí falta como esa parte fresca de la juventud de cómo impulsamos para allá y ahí yo estoy de acuerdo con Manu en que me hace falta tal vez como por lo menos dentro de los Grammy una visión más más intermedia generacional eso me parece eso me parece válido y me parece necesario además lo que tú dices como una nueva categoría no sé fenómenos de redes sociales lo que sea eso puede entrar por ejemplo incluso me aburcación en TikTok eso puede hacer parte de los Grammy ahora me aburcación contenido me aburcación social media algo lo que yo sí creo es que en verdad los espacios donde el arte se consigue como arte puramente también son bien reducidos o sea la verdad es que el mainstream aplasta absolutamente todo y los Grammy de una u otra forma son como esa fiesta privada del momentico la esquina chiquita que tienen los artistas para brillar concretamente a ver acá hay otro punto y es súper importante y es que el misticismo de la industria de la música se ha enfocado en ocultar cosas que permiten entender estos fenómenos ¿sí? no existe claridad para las personas de que la dimensión del producto musical como producto cultural y la dimensión del arte son súper diferentes totalmente ¿sí? y eso eso se oculta en la comunicación y en el marketing artístico porque desmistifica todo el asunto del arte pero pues yo sí siento que uno por lo menos como artista y la verdad yo honestamente siento que J Balvin lo sabe y entre más me llega información por los lados de que esto fue una como una un stunt como que más sentido tiene porque J Balvin no suele hacer ese tipo de cosas como que tiene más sentido porque yo siento que Balvin si es un tipo que tiene la conciencia y que le está más en el lado del producto que del arte de hecho contarle a la gente que en verdad nuevamente para que lo entiendan los premios los galardones no son un tema de merecimiento eso es mentira es política es política en general los billboards los grammy todos son de que yo soy amigo tuyo y voto por ti y entonces nos hacemos favores y así vamos y puede ser política honesta por decirlo así o sea existen grammy ganados que pues nosotros por obvias razones no podemos decir el nombre de quien y eso que se han ganado a punta del lobby que es el que más tour de estudios hizo en Los Ángeles intercambió favores y un montón de cosas o ni siquiera fue y conoció y le dijo mire este es mi proyecto artístico conózcalo y entonces yo me enfrento a una votación y porque voto por el conocido artista nuevo tengo ahí a Nick Melo y fue el único que hizo la tarea conmigo pues yo voto por el man porque es un querido ahora una cosa que hay que resaltar también y me parece como muy importante en este momento como concretamente con todo este tema de los grammy es que a ver como que artistas como J Balvin que son más negocio tienen que entender que no pueden abordarlo todo si o sea en verdad no pueden abordarlo todo es completamente imposible porque es que en verdad los criterios los criterios es que Bad Bunny es un buen ejemplo porque él es una excepción es una excepción los criterios de selección para todo en la vida son distintos yo tengo un gran punto central pues ya como yo creo que voy a cerrar un poquito mi argumento con esto y es que para mí yo no o sea no puedes esperar ganarte las credenciales del arte con tu producto ni ganarte ni ganarte las credenciales del producto con el arte totalmente entonces ay no que yo quiero que mis canciones representen los sentires de mi ser y bla y además quiero ser número uno en 57 países del mundo indiable dificilísimo y lo mismo al contrario que no yo estoy trabajando con los mejores productores del mundo va a ser un hit el hit más general posible para conectar con la mayor cantidad exacto y pretender que entonces yo me gane los premios del arte con una cosa que fue pensada para hacer un hot dog un paréntesis chiquito que es lo último que voy a decir por este lado y era que ya me acuerdo lo que les iba a decir ahorita concretamente pasó lo siguiente por ejemplo que también ahí uno se da cuenta que es un poquito política en cuanto a la música digamos que si es la parte más pura del arte de un montón de cosas pero por ejemplo en cuanto a videoclips Steels les tiró una puya porque yo me dijo como imagínense esto es lo que está nominado como mejor video del año un video de Marc Anthony supremamente genérico ¿You know los videos de Steels? feo porque no le están dando reconocimiento artístico al apartado de visual eso es feo y es contradictorio es muy contradictorio obviamente Marc Anthony es una persona que por lobby seguramente le va a ganar a cualquier persona a la que le haya producido Steels un video porque pues Marc Anthony es una figura muy de industria que lleva una cantidad de años y tiene un respeto artístico pero me parece que hay una cosa que me gustaría como analizar con ese punto que dice Nicky es que los Grammys me parece que están muy obsesionados con la sofisticación y a veces el arte no tiene solamente que ver con la sofisticación de las cosas sino con lo que yo estaba hablando digamos de Marica el arte que se cree un nuevo género del underground eso es arte también la rap es arte si me vamos a entender el RKT es arte el reggaetón es arte exacto uno tiene que analizar eso y también ver cuáles son los exponentes que desde su pues desde su producto desde lo que están creando están también haciendo que ese arte continúe para arriba me parece que los Grammys están muy muy desvinculados como de las escenas de underground y como que olvidan y es como no existe básicamente digamos y todo lo que no se ha sofisticado dentro de su panorama y su visión no termina no termina siendo arte y me parece que esas personas también deberían tener un reconocimiento dentro de los Grammys porque están cambiando la música y eso me parece válido muy válido más válido incluso que premiar los hot dogs que es como Marica te estás inventando una nueva comida y ahí me parece que hace falta un spot sería muy chévere que hubiera un premio llamado mejor nuevo género y que el ganador no fuera una sola persona sino los principales exponentes de ese nuevo género a nivel a nivel productores a nivel artistas a nivel videoclip y que de pronto en algún momento mejor nuevo género trapa argentino y entonces se suben Duki Omar Varela Facu Balbe y reciben un premio colectivo a la cultura o sea porque el underground no puede estar representado en los Grammys yo estoy contigo que el underground es arte es arte completamente y a veces es del arte más valioso porque es el que hace que la cultura avance que las vainas se muevan que la música se transforme me parece que o sea si los Grammy tienen de alguna forma algo dentro de la cultura como un valor importante es generar eso hacer que la música avance que las cosas sigan sucediendo que no se quede estancado que es donde yo entiendo porque ellos no van a premiar algo que no les parece que tenga un poquito como que tenga un Spice diferente que pues uno dice en el álbum de colores de Balvin pues musicalmente la verdad no existía ese Spice no de pronto en videoclip sí existe ese premio pues no sé no sé si existe ese premio para ver eso ahora que mirar mejor propuesta audiovisual no sé pero donde queda donde queda ese reconocimiento a esas cosas que de pronto no son tan sofisticadas que a mi me parece que ni Residente ni Balvin pues están hablando de eso y para mi es un problema de la academia es necesario totalmente necesario sí entonces pues no sé o sea hay diferentes takes frente al asunto a mi me parece que no hay nada bueno o malo o sea vender hot dogs me encanta o sea yo soy amante de J Balvin soy amante de su música lo banco desde que lo conocí en el 2008 amó su música hasta el día de hoy 12, 13 años de amar su música y me parece una chimba lo que ha hecho por la cultura latina y todo pero pues es un poco lo que dice Nico uno no puede querer estar en todo al mismo tiempo uno tiene que saber que es completamente pues marica hay que reducir ciertas cosas y si Balvin quisiera hacer no vas a ganar el premio mejor álbum rock exacto porque no haces rock marica Balvin ya tuvo un álbum con no sé colores tendrá 3 mil millones de streams 4 mil millones de streams un álbum supremo que querrá que lo den con Metallica el álbum más exitoso de su carrera artística total y pues eso es nada a nivel de números a nivel de que vendiste más que seguramente la mayoría de artistas pero pues querer al mismo tiempo que ese álbum sea también pues que bueno igual se ganó un Grammy y toda la maricada pero querer que ese producto que tú quieres que llegue a todo el mundo aparte tenga unas repercusiones en el arte y aparte esto y aparte lo otro pues se vuelve ya como un poco como el asunto ya del artista que quiere la avaricia la avaricia no se puede forzar una obra maestra histórica no tampoco no se puede forzar entonces pues es como eso uno siente como un resentimiento dentro de lo que dentro de lo que él puede decir y si yo banco a residente para ser muy honesto especialmente en la parte de que hay muchos artistas nuevos que están siendo nominados que si merecen estar como Mike Towers que está nominado con su álbum Raúl Alejandro Camilo Animales o sea hay que decirlo Raúl Alejandro ha llevado al género urbano a un siguiente nivel total más de lo que ha hecho Balvin en este último año total que Balvin lo hizo en su momento propuso lo hizo ahora lo está haciendo Raúl y es lo normal y esas personas están siendo nominadas no sé si se lo vayan a ganar pero pues están siendo premiados en este caso pues como están siendo por lo menos nominados porque están dándole un valor a la cultura entonces pues ¿cuál es el valor que está dando Balvin en estos últimos dos años? difícil musicalmente hablando ¿cuál ha sido la propuesta musical avant-garde que uno diga esto es algo nuevo que nunca he escuchado en mi vida que push los boundaries de la cultura difícil que sí lo hemos sentido con artistas como Raúl Alejandro tirando temas como todo de ti que rompen la cultura y cambian el paradigma entonces pues eso es ahí pues no sé mi opinión ya personal para darme mi argumento y cerrar por lo menos desde mi lado es como como que de alguna forma en mi opinión ninguno tiene la razón como que porque ambos están desde su perspectiva muy sesgada por cómo manejan sus carreras reciente desde Full del arte y el palabra y de vez en cuando se montan cosas comerciales y pues Balvin desde quiero vender más que todo el mundo y ser gigante en el mundo y que me conozca la mayor cantidad de personas el merch que acaba de sacar merch con un hot dog eso es muy diciendo debemos eso para terminar en este momento vamos a dar nuestros comentarios cada uno de lo que pensamos de la situación y bueno para cerrar el tema aquí yo voy a dar mi opinión rápidamente para que cada uno vea la cosa que nos parezca más acotada a decir y pues como dejarle a la audiencia por lo menos para que nos respondan aquí en los comentarios ustedes que les parece esto en mi opinión es que hace mucha falta es una opinión personal hace mucha falta propuesta también conceptual por parte de los artistas del género urbano que es algo que le importa mucho a los Grammy lo hemos visto pues en el mundo anglo donde tal vez artistas como Kendrick Lamar les va muy bien en los Grammy si tiene una propuesta urbana de pues otro tipo de géneros que tal vez no son los géneros normalmente que más se llevan las estatuillas pero que si tienen este asunto de tal vez tener una propuesta más sólida a nivel conceptual como artística manteniendo la línea de la que vienen y yo siento que los artistas urbanos pues muy pocos se han enfocado en eso me parece a mi es la verdad y pues es difícil porque hay que tener muchas cosas para llegar allá hay que tener un concepto hay que tener canciones diferentes variadas y aparte pues si quieres mantenerte mainstream pues como lo hace siendo mainstream que es una de las cosas que si ha logrado Bad Bunny y pues por eso ha sido como uno de los artistas más importantes últimamente y a eso me parece que le falta tal vez un poquitico de malicia e inteligencia a los artistas urbanos de consolidar proyectos mediante álbums mediante otro tipo de apuestas que tal vez puedan mantenerlo comercial y unirlo como con cosas que hagan expandir el universo artístico o sea el género urbano está enfocado está muy enfocado en vender hot dogs esa es la verdad y eso no es lo que premia la academia pero yo estoy seguro que en una nueva camada de artistas y de generación que va que pues ya está llegando eso sí puede pasar y a mí me gustaría también y me parece que la academia obliga un poco a que los artistas piensen también en eso y no solamente pues estén pensando en cómo vender más sino cómo darle también más valor a mis fans a la gente que me sigue a las personas que puedan llegar no más a mi proyecto frente a la cultura frente a la música y ahí es donde yo siento que pues ya hablando de un panorama más general los artistas urbanos pueden hacer más y la academia también debería como reconocer esos esfuerzos desde el underground como yo lo estaba hablando desde un inicio totalmente bueno a ver desde una persona que tanto desde la música como desde la gastronomía es fan de los hot dogs tengo que decirlo los perros calientes son de mis comidas favoritas y estos dos pueden dar fe de eso y pues también me gusta mucho ir a restaurantes costosos y todo el asunto y es como que uno no puede uno no tiene las mismas expectativas con una cosa con la otra yo no voy a una gasolinera a esperar que el hot dog sea de estrella Michelin ni voy al restaurante super top esperando una comida como un hot dog que es más un comfort food y que no me pone a pensar si el asunto de la intelectualización de la música que es un poco el punto que que dice Serge me parece que es muy importante y es entender también el costo si siento que ese también es un punto muy interesante y es no estar obsesionados con el retorno si tú ya tienes una carrera exitosa tienes que asumir que muchas veces tener una apuesta intelectualizada de tu música tiene un costo monetario diferente a ser una canción enfocada al mainstream porque las canciones enfocadas al mainstream tienen tal vez un retorno más obvio más inmediato y la gente te va a consumir pero cuando tú estás haciendo una apuesta y estás arriesgando tu capital de tiempo de esfuerzo de ir al estudio y hacer la misma canción cuatro veces para que sea lo suficientemente interesante porque acá ya no se vuelve de si la canción es buena o mala sino de que tanto estás proponiendo pues es asumir también que ese costo viene con un retorno que es distinto y siento que es también tener la honestidad de separar tu arte de tu producto y entender cuando estás haciendo apuestas de arte con un sacrificio enorme muchas veces de tiempo de esfuerzo de cerebro y cuando estás haciendo una apuesta de producto que tiene más que ver con estrategia planeación y otro tipo de esfuerzos siento que es más un asunto como de ser un artista más razonable y de como entender a qué le estás apostando totalmente y bueno finalmente yo voy a hablar un poco sobre la situación pues en resumen siento que Balvin se equivoca de alguna forma o sea es de mis artistas favoritos es mi ídolo musical pues por su carrera más que todo como por el negocio y todo lo que ha desarrollado pero siento que se equivocó al lanzar ese mensaje obtuvo una respuesta de Residente bastante fuerte pero honestamente creo que Residente tuvo la razón dio la verdad dio los puntos con respeto incluso los puntos comparativos y todo los presentó con respeto nunca desprestigió a nadie Don Omar ni siquiera desprestigió el mismo Balvin no no lo desprestigió dijo que no escribía las canciones pero eso no está mal no escribir sus canciones eso es un libro que me parece estúpido pues como para qué es que eso ya es un tema de mucho eso ya es el ego del autor y el punto es que la gente cree que sus canciones hacen los artistas maravillosos y eso no es verdad a veces el intérprete también es un skill hay grandes artistas que no escribían su actitud uno puede no sé Luis Miguel uno no puede decir que es una mierda de sus canciones por no haber escrito sus canciones y es un crack para irnos con un consentido de la industria de Miami pues muchas de las canciones de Héctor Laó las escribió Rubén Blas Héctor Laó es el perfecto ejemplo de eso Héctor Laó es un intérprete el hijo de puta y no escribía entonces pues básicamente eso como que me parece que fue lo único lo que flaqueó reciente ahora Don Omar se metió ahí con palabras fuertes no estoy de acuerdo con Don Omar me pareció terrible lo que dijo pero eso es para otro video es para otro video totalmente en últimas la reflexión que hago es hay que ser consciente con los objetivos que se tienen y estar bien con lo que uno está haciendo Arcángel salió y lo dijo dijo yo en mi vida me voy a ganar un Grammy pero mi Grammy es que la gente cante las canciones mi Grammy es estar pegado en la calle y estar relevante en la cultura ese es el Grammy para otra persona la estatuidad es más importante pero hay que ser consciente y entender que es lo que está ofreciendo uno y que es lo que espera recibir con eso y con lo inteligente que es Balvin a lo mejor si le apunta de verdad con honestidad ganarse un Grammy se lo puede ganar pero bueno aquí lo importante no es lo que pensamos nosotros sino lo que pensan ustedes así que ya mismo ven aquí abajo sus comentarios si les gustó este debate dejen su like si no les gustó un dislike y sobre todas las cosas suscríbanse a este es su canal el canal de los amantes y las amantes de la música desde Bogotá, Colombia los queremos las amamos yo soy Indig Melo yo soy Pop Machine chau gente chau hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!